¡Hi chicos! ¡Hi! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, que este fin de semana haya sido de descanso y que hayan disfrutado mucho la compañía de sus papis y que ahorita ya estén en las condiciones óptimas para trabajar nuestra asignatura. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues que ustedes estén limpios, bañados, desayunados, el lugar de trabajo que esté bien limpio y ordenado. Y seguimos trabajando, claro, con nuestro libro Nivelate. El día de hoy es martes 3 de septiembre de 2020 y nos corresponde trabajar la ficha 33, que está en la página 62, y la página 63. También vamos a trabajar la ficha 37, que está en la página 68 y la página 69. Ok chicos, pues iniciamos. Abran su libro por favor. Página 62. ¿Listos? Sus sesiones aritméticas. Es la ficha 33. Vamos a iniciar a trabajar. Hoy voy a cambiar un poquito el orden de cómo voy a iniciar a pasar lista, a la vez de que paso lista, pues que vayan ustedes mismos contestando las preguntas que le voy asignando a cada uno. Ok. Habían iniciado las sesiones anteriores por el número uno con Joshua. Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a iniciar con el último de la lista. Y en esta ocasión, el último de la lista es Oscar. ¿Listo Oscar? Así es de que empezamos contigo. Sus sesiones aritméticas. Número uno. Escribe los números que faltan en cada sucesión. Es decir, escribe los términos que faltan en cada sucesión. Pero ¿cómo le hago, Oscar? No me acuerdo. Ya saben que esta maestra de matemáticas, ay, de repente, ay, dice cada cosa. No sé ni qué es término, ni qué es sucesión, ya ni me acuerdo. Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Oscar? Sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo le hacemos, Oscar? ¿Cómo le hago para determinar cuál es la constante aritmética de esta sucesión? Muy bien, Oscar. Seguramente ya te diste cuenta que primero debo de observar si empiezo en un número y voy aumentando o voy disminuyendo. La primera que te toca a ti o que te corresponde responder. Voy aumentando o voy disminuyendo. Voy aumentando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, podemos decir que es una sucesión ascendente. ¿Ya lo recuerdan? Ascendente. Bien, ¿pero cómo le hago para determinar cuál es la constante? Es decir, ¿cuál es la regla que debo seguir para encontrar los términos faltantes en esta sucesión? Bien, ¿cuál, Oscar? Bien, allá por ahí ya me di cuenta, ya los estoy viendo casi casi. Ya se acordaron. Por ahí alguien se acordó que primero debo de observar dos números que estén juntos. ¿Ok, Oscar? Muy bien. En este caso vamos a observar el 50 y el 100. Y tengo que encontrar la diferencia, ojo chicos, aquí con este término, la diferencia entre estos dos números. No, Oscar, no, yo tampoco. No me digan que la diferencia es que uno tiene un 5 y otro tiene un 1, o que uno tiene un 0 y el otro tiene 2. No, de esas diferencias no estamos hablando. Acuérdense, de los términos y de los nombres que recibe una resta. ¿Cómo se le llama el resultado de una resta? Ah, muy bien, perfecto chicos. ¿Cómo? La diferencia, ¿verdad? Entonces voy a hacer una resta para encontrar la diferencia entre estos dos números. ¿Cuál es la diferencia entre el 50 y el 100? Pues 50. Y como voy aumentando, entonces es una sucesión ascendente y su constante va a ser más, más 50. ¿Ok? Quiere decir que a cada término anterior le voy a sumar 50. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. ¿Listo, Oscar? 50 más 50, 100. 100 más 50, 150 más 50, 200 más 50, 250 más 200, 300 más 200, 350. Muy bien, Oscar, perfectamente bien contestado. ¿Listos? Voy con el siguiente y le toca a Joktan. ¿Listo, Joktan? ¿Ya encontraste los dos números que están seguidos, que están juntos? Sí, el 30 y el 60. Muy bien, Joktan. ¿Cuál es la diferencia de 30? Muy bien. ¿Es una sucesión ascendente o descendente? Muy bien, Joktan. Es una sucesión ascendente. Por lo tanto, la constante va a ser más 30. ¿Ok? Vamos a comprobarlo, Joktan. 30 más 30, 60 más 30, 90 más 30, 120. Muy bien, Joktan. Más 30, 150 más 30, 180 más 30, 210. Muy bien, muy bien, Joktan. Estás trabajando excelente, Joktan. Continuamos así, ¿eh? No bajes la guardia, Joktan. Estás trabajando excelente. Bien, vamos con Leo. Ok, Leo. Te toca aquí una un poquito complicada, pero yo sé que tú puedes. ¿Por qué un poquito complicada? Porque no tengo dos números o dos términos que estén juntos. Sin embargo, lo puedo deducir. Vamos a ver. ¿Cuántos números hay o cuál es la diferencia que hay entre el 525 y el 545? ¿Cuál es la diferencia? De 20 números. Pero tengo un intermedio, una mitad, un número que falta ahí en medio de esos dos. Entonces, la mitad también de esa diferencia y es más 10. Muy bien, Leo. Ya sabía que tú lo ibas a hacer perfecto. Tengo calor, chicos. Ok. ¿Ustedes no? ¿No tienen calor? Recuerden que también deben de tener por ahí su agüita para que se estén hidratando, su vasito de agua. Ok. ¿Listo, Leo? Vamos a aumentar solo uno a la cifra que ocupa el lugar de las decenas. Muy bien, porque 10 es una decena. Muy bien. 525 más 10, 535. Más 10, 545. Más 10, 555. Más 10, 565. Más 10, 575. Y el último término, Leo, es 585. Muy bien. Pasamos al siguiente y le toca a Jimena Lisset. ¿Lista, Jimena? Bien. Ubicamos dos términos o dos números que estén juntos. El 999 y el 898. Ok. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos números? Observa la cifra de las centenas y observa la cifra de las unidades. Son las únicas que cambian. ¿Ya te diste cuenta? Ok. Bueno, entonces, ¿cuál será? Si solamente le quité uno a las centenas y uno a las unidades, ¿cuál será la constante? Aritmética. ¿Cuál? Perfecto, Lisset. Muy bien. Menos uno. Ok. Entonces, vamos a comprobar. 999 menos uno, 898. Menos uno, 797. Menos 101, 696. Menos uno, 595. Menos uno, 494. Menos uno, 393. Muy bien, Lisset. Perfecto. Muy bien. Lo están haciendo excelente, chicos. Vamos con Mateo. La consigna número 2, Mateo. Relaciona las sucesiones con el patrón que sigue y complétalas. Es decir, con su constante aritmética. Bien, vamos primero a deducir cuál es la constante. 35, 50. ¿Le aumenté o le quité? ¿Le sumé, verdad? ¿Cuántas le sumé, Mateo? 15. Muy bien. Entonces, comprobamos y completamos con los términos que nos faltan. 35 más 15 es igual a 50. Más 15, 65. Ok. Más 15, 80. Muy bien. Más 15, 95. Más 15, 110. Muy bien, Mateo. Perfecto. Voy con Melisa. ¿Lista, Melisa? ¿Ya ubicaste cuáles son los dos términos que están juntos? 72 y 60. Perfecto. ¿Cuál será la constante? Vamos a decir, ¿cuál es la regla que se sigue? ¿Cuál? Le resté 12 a cada término anterior. Perfecto. Comprobamos. 96 menos 12 es igual a 84. menos 12, 72, menos 12, 60. 60 menos 12, 48. Y 48 menos 12, 36. 36 menos 12 es 24 el último término. Muy bien, Melisa. Muy bien, Melisa. Vamos con Kenia. ¿Lista, Kenia? 52, 70. ¿Cuál es la constante? Que se suman 22 a cada número. Muy bien, Kenia. 52 más 22, 74. 74, 74 más 22, 96. 96 más 22, 118. Más 22, 140. Más 22, 162. Y el último término es igual a 184. Muy bien, Kenia. ¿Listo, Zahid? Voy contigo. El último ya nos asignaron, ¿verdad? Los demás ya nos ayudaron a deducir cuál es la constante de esta sucesión. Y es menos 25. Es decir, le voy a restar 25 a cada término anterior. Listo. 315 menos 25, 290. Menos 25, 265. Menos 25, 240. Menos 25, 190. Perfecto, chicos. Muy bien, Zahid. ¿Sí, chicos? Hasta aquí. Ya lo comprendimos. Ya nos acordamos de este tema que trabajamos en el salón de clase. Perfecto. Bien, voy a pasar a la consigna número 3. Bien, y le toca a Helen. ¿Lista, Helen? Escribe los primeros 8 términos de cada sucesión. Empieza en el 6 y vamos aumentando 8. O sea, la constante es más 8. ¿Lista, Helen? Empiezo en 6. Los demás vayan escribiéndolo. ¿Sí? Empezamos en 6. Más 8, 14. Muy bien. Más 8, Helen. 22. Muy bien. Más 8, 30. Más 8, 46. Más 8, 54. Más 8, 62. Más 8, nos faltó un término arriba. ¿Ok? Bien, vamos abajo. Arriba nos faltó un término. ¿Ok? Lo colocan, por favor, el que nos faltó. Voy con Alex Landon. Empezamos en el 220 y disminuye de 9, 9. ¿Ok? Empiezo contigo, Alex. 220, ¿listo? Menos 9, 211. Menos 9, 202. Menos 9, 193. Menos 2, 184. Menos 2, menos 2. ¿Estoy diciendo menos 2? Ah, no es menos 2, es menos 9. Muy bien, chicos. Perfecto. Y yo sigo escribiendo y escribiendo y estoy hablando otras cosas. Mi cerebro ya se fue, quién sabe a dónde. Ok, entonces es menos 9, 175. Menos 9, 166. Menos 9, 157. ¿Ok, chicos? Y hasta ahí queda nuestra sucesión. Ok, entonces vuelvo a repetirla. Empecé en el 220, menos 9, 219, menos 2. ¿Atra vez menos 2? ¿Por qué estoy diciendo menos 2? 220, menos 9, 219. Menos 9, 202. Menos 9, 193. Menos 9, 184. Menos 2, 175. ¿Otra vez dije menos 2? Chicos, ¿qué me pasa? Ya, dejen de estarse riendo de mí y ayúdenme. Ya los vi a todos. Ya te vi, Yoctan, que te estás riendo de mí. A ver, ayúdame, ándale. Empieza en el 220 y disminuye de 9, 9. Listo. Le tocaba a Alex. Y Alex, nada más te estás riendo de mí, ¿verdad? Ya te vi. Ya te vi que te estás riendo de mí. Ayúdame, por favor. Dime. Mis, ya se equivocó. Ok, listos. Voy otra vez. 220, menos 9, 211. Menos 9, 202. Menos 9, 193. Menos 9, 184. Menos 9, 175. Menos 9, 166. Menos 9, 157. Ahora sí. Ah, ya lo pude decir. Perfecto. Ok, chicos. Vamos bien hasta aquí todos. Ok, ya dejen de reírse de mí. Ya los vi, ¿eh? Van a ver. Ok. Vamos con Sofi. ¿Lista, Sofi? ¿Me ayudas a leer? La sección recuerda que, en voz alta, Sofi, una sucesión aritmética es aquella que se forma al sumar o restar la misma cantidad en cada término. Una sucesión puede formarse con números como los anteriores, es decir, puede ser ascendente o descendente, o con figuras como lo vamos a ver en la siguiente página. A cada figura se le aumentan dos estrellas para formar la siguiente. Observemos el ejemplo. En el primer término tengo dos estrellas. En el segundo término tengo cuatro. En el tercero seis y en el cuarto ocho. Es decir, fui aumentando dos estrellas. Fue una sucesión aritmética porque a cada término le sumé o le resté el mismo número. Por eso se le llaman aritméticas. Ya cuando estén en sexto grado o el próximo año en quinto, ya van a conocer otro tipo de sucesiones como las geométricas, por ejemplo. Uy, y ya veremos otro tipo. Ahorita vamos a enfocarnos solo a las aritméticas. Bien, dice que para determinar la constante aritmética en este tipo de sucesiones, basta con encontrar la diferencia entre dos términos consecutivos, que es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Ok, chicos, vamos a pasar a la siguiente página. Y dice la constante y le toca a Candy. ¿Lista, Candy? Número cuatro. Observa el patrón que sigue la sucesión y dibuja la siguiente figura y después completa la tabla. Nosotros vamos a hacerla ahorita al revés. Vamos a completar primero la tabla y después vamos a hacer nuestra figura para que podamos determinar cuántos círculos debe de tener la figura cuatro o el término cuatro. Ok, Candy, ¿cómo hago para encontrar la constante? Ubico dos términos que estén juntos. Muy bien, ¿cuáles ubicas? Bueno, el cuatro y el ocho, por ejemplo. Pudiste haber escogido el ocho y el doce, que también es válido. Ok, ahora observo si es ascendente o descendente. Es ascendente, por lo tanto voy a sumar. ¿Cuántos le voy a sumar? Cuatro. ¿O cuál es la diferencia entre estos dos números? Cuatro. Muy bien, Candy. Entonces, el primer término es cuatro, el dos es ocho, más cuatro, doce, más cuatro, dieciséis, más cuatro, veinte, más cuatro, veinticuatro, más cuatro, veintiocho, más cuatro, treinta y seis. Ok, ya completamos nuestra tabla. Ya sabemos que la constante es más cuatro. Ok, entonces, ¿cuántos círculos tendrá la figura número cuatro, Candy? La ubicamos en nuestra tabla, la buscamos y tiene dieciséis. Ok, debe de quedar de la siguiente manera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? Cinco círculos. Ahora voy arriba. Ya tengo uno, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tres, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Ahí están nuestros dieciséis círculos. Bien, les debe de quedar de esta manera. Dieciséis círculos. Ok, bien. Hasta aquí estamos. Vamos, ¿puedo seguir? Bien, vamos al siguiente. Describe el patrón que sigue la sucesión y le toca a Gerard. ¿Listo, Gerard? Vamos a ir contestando la oración que está marcada con el inciso A. La figura número uno empieza con dos cuadritos. Muy bien. Y se agregan, vamos a contar cuántos se agregaron a la figura dos. Para esto los vamos a contar todos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cuántos agregué? Agregué tres, ¿verdad? Es decir, encontré la diferencia entre el cinco y el dos y es tres. Ok, entonces la oración que está marcada con el inciso A dice, empieza con dos cuadritos y se agregan tres para formar la siguiente figura. Ok, voy contigo, Gerard. Si le agrego tres a cada término, ¿cuántos cuadritos tendrá la figura tres? Tres o cinco más tres, ocho. Muy bien. La cuarta, once. Perfecto, chicos. Voy con Sam. Ok, Sam. ¿Cuántos cuadritos, el inciso B, Sam? ¿Cuántos cuadritos tendrán las figuras cinco y seis? Ya dijimos que la cuatro tiene once y le voy a aumentar tres. ¿Cuántos tendrá Sam? La cinco. Catorce. Muy bien. Y la seis tendrá diecisiete. Ok, chicos. Bien. ¿Está fácil o está difícil? Está muy fácil, ¿no? Ok. Siempre y cuando la Miss no se equivoque porque, oye, a ver, se pone muy exigente la Miss y a la mera hora se equivoca. Pero ya saben cómo es, no le hagan caso. Ok, voy a la siguiente. Dibuja las dos siguientes figuras de la sucesión. Ya las tenemos. Ya está dibujada. Vamos a ver cuántos cuadritos debo de colocar. Ok. El cuadrito, la figura uno, ¿cuántos cuadritos tiene? Pues uno. La figura dos, ¿cuántos tiene? Cinco. Con estos dos términos ya puedo deducir o obtener la constante aritmética. Joshua. Sí, ¿verdad? Puedo encontrar la diferencia entre estos dos números. ¿Cuál es la diferencia? De cuatro. Entonces, la constante aritmética es más cuatro. Bien, voy contigo, Joshua. Cinco más cuatro, nueve. La figura tres o el término tres tendrá nueve cuadritos. Joshua más tres tendrá trece o doce. Si le aumente cuatro, ok, sí, gracias, Joshua. Muy bien, Joshua. Estamos aumentando cuatro. Muy bien, excelente. Perfecto. Entonces, nueve más cuatro, trece. Y la última figura tendrá diecisiete. Perfecto, chicos. Muy bien. Bien, ya nada más para que observen que debe de tener diecisiete cuadros la última figura. Ok. Bien, voy contigo, Oscar. Regreso contigo. Te toca. Listo. Observa la sucesión de cubos y responde. Sonia destruyó paso a paso una torre de cubos de la siguiente manera. Ok. Vamos a observar, ahí están sus torres. La primera, bueno, pues era completa y nos dice la primera pregunta, Oscar. ¿Cuántos cubos tenía la torre original? Contamos, uno, dos, tres, cuatro, por dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuatro, por ocho, treinta y dos, más los dos de arriba son treinta y cuatro. Muy bien. Gracias, Oscar. Yoktan, es tu turno. ¿Cuántos cubos quitó en cada paso? Ok. Observa la torre que está en el paso número dos. Observas que le quitó los dos de arriba y también los dos de en medio. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le quité o cuánto le quitó en cada paso? Cuatro cubos. Muy bien. Ahora nos dice que cuántos cubos quedarán en el paso número cuatro. Ya tienen ahí la respuesta que es veintidós, pero vamos a ver por qué es veintidós. Ok, en el paso, dijimos que le quitaba, en el paso uno tenía treinta y cuatro y le quitamos cuatro. Por lo tanto, el paso dos tiene treinta, el paso tres tiene veintiséis y veintiséis menos cuatro es veintidós. Muy bien, chicos. Perfecto. Ok, hasta aquí estamos. ¿Sí? Fácil o difícil. Muy fácil, ¿verdad? Claro que sí, muy fácil, sobre todo porque ustedes son unos niños muy inteligentes y sé que lo pueden hacer. Muy bien. Vamos a pasar ahora a otro tema, que son sumas y restas de fracciones. Y me va a ayudar Leo. Ok, Leo. Representa las fracciones de las figuras con una suma y resuélvelas. Entonces, al final vamos a colocar, vamos a pintar o vamos a colorear en la figura el resultado que obtuvimos en la ecuación. Ok, Leo. Un cuarto más un cuarto. Ok, ¿qué observas en estas dos fracciones? Uno de los datos puede ser que tenemos igual numerador, pero ahorita no le hagan caso, no le hagan tanto caso a los numeradores. No los vamos a tomar muy en cuenta para resolver. Bueno, sí los vamos a tomar en cuenta, pero no es tan importante. ¿Ok? Lo que importa mucho es que observen los denominadores. Es decir, los números que están debajo de la línea fraccionaria. ¿Cómo son estos números? Son iguales. Cuatro, cuatro. Cuatro, ¿sí? Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de denominadores, voy a conservar el denominador. Es decir, el denominador no va a cambiar y lo único que voy a sumar van a ser los numeradores. Uno más uno, dos. Y conservo el denominador, entonces son dos cuartos. Por lo tanto, en las figuras voy a colorear dos de las cuatro en que está dividido el entero. Ok, y queda así. ¿Bien? ¿A quién le tocó? ¿A Oscar? Vamos, Yoktan. Cuatro octavos más tres octavos. ¿Cómo son los denominadores? Iguales. ¿Qué es lo que hacemos? Únicamente sumamos los numeradores. Cuatro más tres. Siete octavos. Muy bien, Yoktan. Muy bien, Yoktan. Perfecto. ¿Cuántas partes vamos a colorear del final? Siete. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete partes. Ok. Voy con Leo. ¿Listo, Leo? Tres tercios y un, no, 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 tres tercios. ¿De dónde sacas eso, mi Silvia? ¿Qué te pasa? Tres, sí dije bien, o no, tres sextos más un sexto. Ok. Ay, esto de la pandemia ya me tiene así medio loquita. Ok. Pero, bueno, vamos. Tres sextos más un sexto, Leo. ¿Sí? ¿Cómo son los denominadores? Iguales. Perfectos. ¿Qué hacemos? Únicamente sumamos los numeradores. Perfecto. Ok. Tres más uno, cuatro. Y conservo el mismo denominador. Cuatro sextos. Muy bien, Leo. Perfecto. Y ya tienen en la última figura coloreada. Y así es como les debe de quedar. ¿Sí, chicos? Bien. Vamos al siguiente. Y le toca a Lisette. ¿Lista, Lisette? Tachan cada figura la fracción que se resta y resuelve. Ok. Ya están tachados, ya está coloreada la figura. Lo único que requiero es que hagamos la ecuación. ¿Lista, Lisette? ¿Qué observas también en esta ecuación? ¿Cómo son los denominadores? Iguales. Perfecto, Lisette. Entonces, ¿qué es lo único que hago? Voy a restar los numeradores. Muy bien. Cinco menos tres, dos. Conservo el mismo denominador, Lisette. ¿Cómo se lee la fracción? Dos cuartos. Perfecto, chicos. Y al final nos deben de quedar dos cuartos. Ya lo tenemos. Perfecto, Lisette. Muy bien. Vamos ahora con Mateo. ¿Listo, Mateo? Seis octavos menos tres octavos. ¿Cómo son los denominadores? Iguales. Perfecto. Restamos únicamente numeradores. Seis menos tres. Tres octavos. Muy bien, Mateo. Perfecto. Vamos, Melisa. Leemos el recuadro. ¿Recuerda qué? Para sumar o restar fracciones con el mismo denominador, se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Y tenemos el ejemplo. Tres cuartos más dos cuartos es igual a tres más dos es igual a cinco cuartos. El denominador sigue siendo el mismo en toda la ecuación. ¿Ok? Ahora observamos la resta. Tres cuartos menos dos cuartos. Tres menos dos, uno. Y se conserva el denominador un cuarto. Si el resultado es una fracción impropia, oh, no, otra vez, ¿qué es esto de fracción impropia? No les digo que esta maestra siempre con sus palabras rimbombantes. Bueno, chicos, una fracción impropia es aquella en la que el resultado, en la que el numerador es más grande que el denominador. ¿Qué es una fracción impropia? Son aquellas fracciones donde el numerador es más grande que el denominador y podemos formar enteros. Tenemos el ejemplo. Cinco cuartos. Recuerden, ¿con cuántos cuartos puedo formar un entero? Con cuatro. Y tengo cinco, ¿cuántos me sobran? Uno. ¿Ok? Entonces puedo formar un entero con un cuarto. Y tengo una fracción mixta. ¿Alguien recuerda por qué es una fracción mixta? Muy bien, ¿quién lo dice por ahí? ¿Gelen? ¿Por qué? ¿No? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Candy? ¿Quién? ¿Said? ¿Kenia? Exactamente. Aquellas que están formadas por una parte entera y una parte fraccionaria. Perfecto, chicos. Muy bien. Me da mucho gusto que hayan comprendido estos temas. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente. Resuelve las sumas. Convierte la fracción mixta cuando sea necesario. Ok. Y voy con Mateo, con Melisa, con Kenia. ¿Lista Kenia? 3 sextos más 4 sextos. ¿Qué pasa? Que voy a conservar el mismo denominador. Perfecto, Kenia. Y sumo los numeradores. 3 más 4, perfecto. 3 más 4, 7. Y conservo el mismo denominador que es 6. Son 6 séptimos. Ojo aquí. Observen el numerador y el denominador. ¿Cómo es el numerador en comparación con el denominador? Es mayor. Tengo una fracción. ¿Cómo? Una fracción impropia. Perfecto. Es una fracción impropia. Ok. Entonces. ¿Puedo formar enteros? Sí. ¿Cuántos enteros puedo formar, Kenia? Puedo formar un entero y me sobra un sexto. Muy bien, Kenia. ¿Listos, Zahid? Martínez Cadena, Zahid. Ok. 5 octavos más 2 octavos. ¿Cómo son los denominadores? Iguales. Por lo tanto, lo conservo. Ok, Zahid. Ahora sumo numeradores. 5 más 2. 5 más 2, 7. Y conservo el denominador. Son 7 octavos. Zahid. ¿Puedo formar enteros aquí? No, ¿verdad? ¿Cuánto me faltaría para poder formar un entero? 1. ¿Por qué 1? Porque 1 entero tiene 8 octavos y solamente tengo 7. Por lo tanto, me faltaría 1. 1 octavo. Muy bien, Zahid. Voy con Helen. ¿Lista, Helen? 2 cuartos más 6 cuartos. ¿Mismo denominador? Sí, mismo denominador. Lo conservo. Sumo numeradores. 2 más 6 es igual a 8. Perfecto. ¿8 qué? Cuartos. Ok, Helen. ¿Qué pasa aquí? ¿El numerador es más grande que el denominador? Sí. Por lo tanto, es una fracción impropia. Ay, impropia. Bien. ¿Sí? ¿Cuántos cuartos forma un entero? Helen. 4. ¿Y tengo 8? ¿Cuántos enteros puedo formar? Perfecto, Helen. Puedo formar 2 enteros. Muy bien. Vamos con Alex. 1 medio más 2 medios. Conservo el mismo denominador. Y sumo 1 más 2 es igual a 3 medios. Alex. ¿Será esta una fracción impropia? Sí. ¿Por qué, Alex? Porque el numerador es más grande que el denominador, ¿verdad? Entonces, ¿puedo formar enteros? Sí. ¿Cuántos enteros, Alex? Puedo formar 1 y me sobra un medio. Muy bien, chicos. Muy bien, Alex. Felicidades. Vamos con Sofí. ¿Lista, Sofí? Resuelve las restas. 5 cuartos menos 1 cuarto. ¿Igual denominador? Sí. Por lo tanto, lo conservo. ¿Qué hago ahora, Sofí? Restos numeradores. Muy bien. 5 menos 1 es igual a 4 cuartos. Ok. ¿Con 4 cuartos puedo formar un entero? Sí puedo formar un entero, ¿verdad? Ok. Entonces, es igual a un entero, ¿ok? Bien. Vamos a la siguiente con Michelle. 7 sextos menos 3 sextos. Conservo el mismo denominador, Michelle. Y ahora resto los numeradores. 7 menos 3 es igual a 4 sextos. ¿Esta es una fracción impropia, Michelle? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Por lo tanto, no puedo formar un entero. Michelle, ¿cuántos sextos me faltarían para completar un entero? Si tengo 4. 2. 2. Muy bien. Perfecto. Voy a la siguiente y le toca Sam. ¿Lista, Sam? 7 tercios menos 2 tercios. Conservo el mismo denominador. Restos numeradores. 7 menos 2. Muy bien. 7 menos 2. 5 tercios. ¿Es una fracción impropia? Claro que sí es una fracción impropia. ¿Cuántos enteros puedo formar, Sam? Pues nada más uno, ¿verdad? ¿Y cuántos me sobrarían? 2 tercios. Muy bien, Samantha. Voy al último con Joshua. El último de este ejercicio. ¿Ok, Joshua? 6 octavos menos 3 octavos. Igual denominador. Lo conservo. Resto numeradores. 6 menos 3. Muy bien, Joshua. 6 menos 3 es igual a 3 sextos. ¿Es una fracción impropia? No, no es fracción impropia. Por lo tanto, no puedo formar enteros. Perfecto, chicos. Felicidades. Vamos muy bien. Vamos a la siguiente página. Y ya es la última que vamos a trabajar el día de hoy. Número 5. Escribe y resuelve la operación en cada problema. ¿Listo, Oscar? Te toca nuevamente. Eres de los elegidos. ¿Qué quieres? Eres elegido por los dioses. Así es de que ni modo, Oscar. Vamos a trabajar una vez más. Pero quiero decirte que todos tus trabajos que me has entregado están muy bien, Oscar. Vas trabajando de forma excelente. Me da mucho gusto. Bien, Selena fue al supermercado y compró tres cuartos de kilo de queso panela y dos cuartos de queso manchego. Si colocó todo en la misma bolsa, ¿cuánto pesa la bolsa? ¿Qué tenemos que hacer, Oscar? Tenemos que sumar para ver cuánto llevaba, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué sumamos, Oscar? Los tres cuartos del queso panela más los dos cuartos del queso manchego. Ok. ¿Y qué observamos aquí, Oscar? Que tenemos igual denominador. Por lo tanto, lo voy a conservar. Y así, y voy a subir. ¡Ya me había espantado! Creí que había puesto otra cosa. Ok. Y sumamos numeradores. Tres más dos, ¿sí? Y conservo el mismo denominador. Ok. Tres más dos es igual a cinco cuartos. Muy bien. ¡Ojo, Oscar! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es cinco cuartos? ¿Qué tipo de fracción es? Una impropia. Muy bien. ¿Por qué es una impropia, Oscar? ¿Porque se mete en todo? No, ¿verdad? Porque el numerador es más grande que el denominador. Muy bien. Entonces, cinco cuartos es igual a un kilo y un cuarto. Muy bien, Oscar. ¿Ya ves cómo es muy fácil? Perfecto. Bien. Voy con Yoctan. ¿Listo, Yoctan? Selene pidió un kilo y un octavo de kilo de carne. Cuando el señor la pesó, la báscula marcaba un kilo con tres octavos. ¿Cuánta carne tiene que quitar para despachar la que pidió Selene? Primero, convierte en fracciones impropias. Ok. Vamos a hacerlo. Vamos a restar ahora primero las fracciones. La parte entera no la vamos a restar ni a nada porque son iguales. Ok. Tres octavos menos un octavo. Ok. Igual denominador, Yoctan. Por lo tanto, lo conservo y voy a restar únicamente numeradores. Cuatro menos uno es igual a tres octavos. Muy bien. Yoctan, ¿esta será una fracción impropia? No, ¿verdad? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, ¿cuánto debe de quitar? Tres octavos de kilo. Muy bien, chicos. Vamos al último ejercicio. Ya por fin terminamos. Ok. Vamos. Listos. Ya es lo último. Despierten, chicos. Observa las pesas y resuelve. Si se colocan los grupos de pesas en los platos de una balanza, ¿hacia qué lado se inclinará esta? ¿Qué, qué? ¿Qué dijo? Pues que si se colocan los grupos de pesas en los platos de una balanza, ¿hacia qué lado se inclinará esta? ¿Quién sabe? Se los dejo de tarea. En su hojita que me manden, me tendrán que enviar la respuesta a esta pregunta. Esa manera de reflexión. La inciso A y la inciso C, chicos, es a manera de reflexión de ustedes. Ok. Bien, vamos al C. ¿Cuántos kilogramos suman ambos grupos de pesas? Ok. Vamos a ver el grupo de arriba. Tenemos un medio, un cuarto y un octavo. Ok. Vamos a ver. En, arriba tenemos siete octavos. ¿Por qué siete octavos? Porque sé que en un medio tengo cuatro octavos. En un octavo, en un cuarto tengo dos octavos y un octavo más serían siete octavos. Más, ahora vamos a sumar los grupos de abajo, un cuarto tengo dos octavos, más tres octavos, tengo cinco octavos, ¿sí? Y sumamos. Como son igual denominador, lo conservo, y siete más cinco son doce octavos. ¿Es una fracción impropia, sí, porque el numerador es más grande y puedo formar un entero y me sobran cuatro octavos. Perfecto, perfecto, ¿sí? La pregunta C también es de manera individual la respuesta, por lo tanto, no la voy a contestar. Es para reflexión de ustedes y saber si comprendimos el tema. ¿Qué peso hay que quitar de un lado o agregar del otro para que se equilibrara? Es decir, arriba tenemos siete octavos y abajo tenemos cinco octavos. ¿Qué peso hay que quitar de un lado o agregar del otro para equilibrar? Ok, para que en los dos lados tenga lo mismo. Ok, chicos, ahí se los dejo de tarea. Reflexionen para una noche de insomnio. Ok, está súper fácil. Yo sé que ustedes lo pueden hacer y es más, ya tienen la respuesta. Bien, nada más tomenle este fotito y me la envían, ¿vale? Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego, papis.